Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estén yendo bien. Y en este video particularmente quería hablarles un poquito de eBay. Bien, ahora vamos a hacer una atención en el otro video, vamos a ver qué es lo que me encontré por eBay. Miren todo esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Lo estoy diciendo de verdad, esto es eBay, no es, esto no es AliExpress. Esto es eBay, vamos a ver aquí, ebay.com, y está verificado, ¿bien? Y todo esto que yo estoy viendo acá, todos estos, todas estas gráficas, son gráficas falsas. Todas, lo más seguro que el 80% o más de estas gráficas que estén aquí sean falsas. A excepción de esta que tiene, a excepción de esta que tiene fotos real, que sería esta de aquí, ¿bien? Si nos fijamos, estas son fotos realmente, ¿bien? Esto ya, en este caso podría ser real, podría ser una Asus realmente, ¿bien? Aquí no está diciendo de quién es el fabricante y todo. Pero, esto, la mayoría de las que están acá, estas otras que están aquí, la mayoría son todas falsificaciones. Son todas gráficas renombradas o a las que hayan cambiado la Dios, seguramente, ¿bien? La mayoría a veces ni siquiera tienen el descaro de poner fotos, sino que simplemente son lo mismo. Esta también es una de GM-107, lo mismo. Esta podría llegar a ser real, esta podría llegar a ser real, pero tampoco me fiaría demasiado, ¿bien? Pero, esta otra, esto es falso totalmente, ¿no? ¿Ven? Esto es falso totalmente. Porque, de hecho, ni se fijan, la mayoría de veces ni siquiera son fotos. Esto no es una foto. Vamos a empezar a las cosas como son. Esto no es una foto. Esto son modelos 3D, ¿bien? Son modelos 3D, o directamente es plástico, ¿no? O sea, que ni siquiera tiene la gráfica adentro. Pero yo me incluyo más que nada por el hecho de que son modelos 3D, ¿bien? Bueno, esto de aquí es una foto real, pero ¿quién me dice que es de la verdadera? Incluso, si nos fijamos, hay como varios modelos realmente. Entonces, es como que, ¿ok? Que tenés varios modelos, ¿no? Y nos fijamos en la descripción y también lo mismo. La descripción me dice que es una 1050. Una 1050 o una 750. Y después nos encontramos con los números. Y no sé dónde se hagan esos números también. Esta, por lo menos, se fijó un poquito más. Esta está un poco mejor elaborada. Esta, de última, si es una falsificación, que igualmente yo me creo que es una falsificación. Por lo menos se fijaron en poner las explicaciones técnicas de cada uno de los componentes, ¿no? Vamos a ver, R7, no sé, vamos a poner la NVIDIA. Vamos a poner la 750, la 660 y 3 GB. Eso es un render 3D que quieren que diga. Eso es un render 3D. Para mí eso es un render 3D. Más que nada por los brillos y por ese tipo de cosas. Y además, bueno, además me dice, 730. Ahí dice 730. Tú me estás vendiendo que es una 650. ¿No? Eso también es un render. ¿No? ¿Me la vendiste como una 650? ¿Me la vendiste como una 650? Entonces es como raro, es como... Una 650, lo mismo acá, vamos viendo. Esto es... Me suelta todo muy falso. Más, ¿por qué tienen 3 modelos, 4 modelos iguales? O 2 modelos diferentes, no entiendo. Es como... Me encontré con muchas, muchas falsificaciones. ¿Bien? Esto también, esto tiene toda la pinta de que es una falsificación. Bueno, esto sí, bueno, esto es una sota, camping, pero... Vamos a ver esta. Esto también tiene toda la pinta de que es una falsificación. ¿No? Lo mismo, una... Una 1050 Ti cuando salía VGA. Y además, ese diseño tan horrible. ¿No? Y los discos driver son totalmente truchos. Vamos a ver... Vamos a ver las inscripciones, finalmente. Pero tiene toda la pinta de que esto no es para nada real. Es como que, ok... No hay demasiada información. 4G de 128. Esto ni siquiera tenemos el trabajo de... ¿Cuál es frecuencia? 738. La 1050 no tiene una frecuencia de 738. Tiene mucho más. 183 tiene mucho más. Pese de disparo es 2.0. La 1050 Ti ya viene de... 3.0. Es como que, ok... El consumo... Es como, ok... Yo realmente nunca me esperé que... Ojo, ojo, yo no esperaba que en eBay hubiera tanta cosa trucha. O por lo menos tantas gráficas truchas. Yo estoy buscando, estoy buscando hace rato. Y de hecho todavía no he encontrado ninguna. Salvo esa que estaba ahí, que era la Asus. Que podría ser real. La última vez está usada, es usada. Podría ser real. Y alguna Ampa y otra cosa. Pero después, todas las primeras hojas son... Falsificaciones. Y la peor parte, a mí lo que más molesta realmente es que... Siendo falsificaciones, ¿bien? Vos entrás en la tienda y son tiendas que tienen... 90%, 95%, 98% de clasificaciones positivas. O sea que la gente les compra y la gente les cree realmente, ¿bien? También es lo que tiene muchas veces el hecho de que no son... Son tiendas que no únicamente venden hardware, sino que venden otro tipo de cosas también. ¿Bien? Entonces el detalle es que... Capaz que el porcentaje de la gente que le compra hardware a esas tiendas es menor. Y quizás ese porcentaje que tienen negativo, que sería el 3% o menos del 3% que tienen negativo, es de gente que compra hardware, ¿no? Gente que compra otro tipo de cosas, porque tienen tiendas que tienen de todo, ¿bien? Es el que le da esa reputación positiva. Entonces es como que también a veces es una cuestión de también de no fiarse tampoco de las... Como que ya un momento ya no te puedes fiar ni siquiera de las calificaciones de una tienda, ¿no? Entonces, recomendaciones es que si vas a comprar en una tienda, en Ebay, en alguna tienda, fíjate que es una tienda que se especializa en hardware, ¿bien? Que únicamente vende hardware, entra en la tienda, mirá qué es lo que vende, y después fíjate particularmente las calificaciones que tiene, ¿bien? Revisá las calificaciones que tienen en los elementos de hardware en particular, ¿no? Las evoluciones, ese tipo de cosas, y ya te digo, mirá mucho, tenés que mirar realmente las calificaciones técnicas, por ejemplo, de hecho, bien pongas que una 1050 Ti tiene una memoria de 768, lo cual no tiene sentido, realmente eso es una memoria que tendría una gráfica como la 460, una 480, con mucho una serie de 500, pero a día de hoy la serie 1000, en la serie 1000 ya teníamos clocks mucho más altos, 1200, 1400, cosas por estilo, ¿bien? Entonces es como que, ahí hay datos que no cierran, ¿bien? Buscar las explicaciones técnicas, revisar las capturas, fijate que no sean renders, yo le digo, muchas de esas fotos que yo he visto ahí no son fotos, son renders, ¿cómo nos damos cuenta de que es un render? Primero que nada, la iluminación, a ver, a no ser que lo sean particularmente hecho, no, no, a ver, es muy difícil lograr una iluminación totalmente pareja en una fotografía, ¿bien? Los renders 3D suelen tener una iluminación muy pareja, ¿bien? Y además, tú lo mirás y es, por más que se vea de buena calidad, notás que no es real, no, es que todavía no, a ver, yo he visto renders de muy buena calidad, pero el problema que, obviamente, el detalle es que este tipo de empresas no van a trabajar con renders de ultra alta calidad, ¿bien? Pero a veces es preferible yo, si me pones una foto real, ¿bien? Una foto real es mucho más fácil de detectar, ¿bien? Porque tendrías un fondo, tendrías, la iluminación no es exacta, no es pareja, ya le digo, y en este caso tendría seguramente, en algunos lugares va a tener, siempre va a tener algo, siempre te va a dar cuenta que es una foto real y no es un render, ¿bien? La mayoría de los que yo he visto ahí son renders, porque son, el plástico es, incluso se nota el plástico, es como que, no sé si fuera, ni siquiera es plástico eso, es como que, a mí por lo menos me da la impresión de que eso es un render, ¿bien? Viendo, trabajando con, soy una persona que, que trabajo con todo el tiempo, o sea, por los videojuegos trabajo con render 3D, con lo que son modelos 3D, te das cuenta cuando algo es un modelo 3D y cuando algo es una foto real, ¿bien? Incluso, los renders 3D de más alta calidad, siempre te podés poner a mirarlo realmente y te das cuenta que no es real, ¿bien? Y en este caso ni siquiera son renders de buena calidad, particularmente son renders de calidad más o menos, ¿eh? Más o menos. Ya le digo, son renders, detalles a mirar en cuenta que no sea un render, ¿bien? O sea, que no sea un render 3D, que sea una foto real, ¿bien? Las aplicaciones técnicas y revisar, en este caso, la tienda, ¿bien? A mí me ha pasado, por ejemplo, estuve revisando en varias tiendas, en varias tiendas donde tenía esto, que te venían placas muy parecidas a precios diferentes. Mirán, por fuera, exactamente iguales y si hay algo que no pasa, no suele pasar con asambladores, o comprar particularmente con NBIA, por ejemplo, es que de una generación a otra no cambia algo el gabinete, o sea, la gráfica, ¿bien? Revisen todo eso bien, pero ya le digo, ya ha llegado hasta eso de que ya también, a día de hoy eBay también es un marco chino, ya es Aliexpress y eBay no habría mucho diferente a día de hoy. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.